La alfombra roja se ha extendido, maquillaje y cabello están a punto y los diseñadores dan los últimos toques a sus creaciones. Mientras las modelos toman su lugar, el presidente honorario, Antonio Banderas, prepara cuatro noches de eventos especiales, fiestas espectaculares y, por supuesto, moda sin igual. Era importante hacer una declaración de intenciones de que queremos convertir la Miami Fashion Week en una semana importante en el mundo de la moda. Espero que sea el primer paso, un paso consistente para empezar a hacer crecer esta historia. Inauguramos Miami Fashion Week. Muchas gracias. Disfrútenlo. Nos sentimos muy cómodos en Miami. Tiene una sinergia natural con nuestro proyecto, que es la feminidad, la sensualidad, el color. Lógicamente, tenemos que cambiarlo todo en cada colección para continuar siendo los mismos de un modo distinto, atractivo y nuevo. En esta colección queríamos hablar del pasado, del presente, del futuro y un guiño con la colección cápsula de Star Wars y el personaje El Lado Oscuro de Barbador. Esta energía, estas ganas de hacer cosas y este público, queremos seguir. Sí, sí. Vamos a volver. Una maestra de la moda y bueno, a disfrutarla, ¿no? Agatha Ruiz de la Prada. Vamos a verla. En un mundo tan violento y confuso como el que estamos viviendo, el mensaje que danza Agatha es delirantemente positivo. Yo creo que todos estos trajes me los estoy imaginando por Miami y los veo perfectos para la ciudad. Bueno, estoy feliz, la verdad, que le he pasado bomba y un equipo sensacional. Sí, la verdad, que si intentamos que realmente sea un show, que la gente se divierta, que se vea la colección llevada al extremo y que sea, bueno, eso, divertido para todos. Creo que a nivel de moda, pues, nosotros confiamos en que la Fashion Week va a ser algo que dará mucho que hablar. En Miami, you know, I feel a real, you know, atmosphere and everything that it's in line with my life and with my DNA. René Ruiz es un diseñador sinónimo de lujo, originalidad. Él es el producto de Miami. Me siento en el cielo. Estoy muy contento, muy honrado de estar aquí en Miami Fashion Week. Estoy muy impresionado. Si lo que va persiguiendo él es hacer a la mujer bella, lo ha conseguido completamente. Yo creo que todos los cubanos deben estar muy orgullosos de él, pero el mundo de la moda en general. René Ruiz es uno de los grandes. Miami Fashion Week logró que íconos de la moda pudieran compartir sus experiencias con una serie de masterclasses. Nos honró con su presencia la leyenda Bárbara Hulaniki. Pregúntale a cualquiera en Europa de Bárbara Hulaniki y te hablarán de su estilo único y su almacén legendario, Viva. Los Rolling Stones y David Bowie fueron fieles admiradores y Anna Wintour, la editora de Vogue, comenzó su carrera en Viva. Los Rolling Stones, The Beatles, los Beatles, se creó de un muy pequeño negocio y un negocio de la empresa. Y se creó en que cada dos años tuvimos que mover porque los crowds eran tan enormes. Y fue muy interesante porque todos los rockstars estaban en la ciudad, todos los estados que vinieron a la ciudad. Pero era muy, muy caro, así que no estaba hablando de personas. Su influencia en este lado del Atlántico es increíble. Como toda una visionaria, Bárbara Hulaniki es la responsable del estilo que caracterizó el look de South Beach. Pero en esta ocasión, a través de sus diseños de interiores. Miami fue el único lugar donde podías viajar directamente al sol. Por su gran talento, su estilo y su pasión por toda estética, para Miami Fashion Week fue todo un honor tener a Mrs. Hulaniki como parte del equipo. Y es que son sus dibujos los que adornan los edificios, tranvías, revistas y todo lugar donde se pueda apreciar una ficha de Miami Fashion Week. El presidente honorario de Miami Fashion Week tiene larga historia en esta ciudad. Por eso conversamos con él sobre la moda, por qué Miami y por qué ahora. Apunto a un público muy cercano a mí. A un público que por la mañana se puede poner de un día cualquiera unos vaqueros, una camiseta y una chaqueta de cuero y salir a la calle. Pero que tiene que asistir un día a un cóctel un poquito más elegante. Tiene la posibilidad de ponerse unos chinos, un polo y un blazer con algún color. Y después atender a lo mejor algún tipo de acto social. En mi caso es el cine, una alfombra roja, un taxido o un traje negro. Es decir, abarca a un hombre moderno que vive diferentes aspectos. Nosotros lo denominamos en Vintage, Indigo y Taylor. Y ese es el espacio. Pero dentro de todo eso yo entiendo, entiendo y creo que es la manera correcta de hacerlo. Entiendo que debo de ser humilde, número uno. Pero al mismo tiempo también muy determined. Para hacer las cosas, o sea, no cortarme. Por eso sí hay detalles en lo que yo llamo el factor diferencial. Es decir, que los productos sean productos que tú has visto siempre, pero que tienen un toque especial. Que la gente puede identificarlos como míos. Que la idea mía y bonita sería que en seis o siete años alguien fuera por la calle y dijera eso es una camisa de Antonio Banderas, eso es un pantalón de Antonio Banderas. Que tuviera ese detalle especial que lo identifica contigo. Son 23 los países que sin haber todavía salido a la calle ya han adquirido los productos. España naturalmente, va a estar en Italia, vamos a estar en la India. Están trabajando el terreno, están trabajando el campo, donde vamos a trabajar en el futuro en Hispanoamérica. Y esperemos que eso se produzca, si no en la tercera o en la cuarta colección. Deberíamos de estar ahí, porque es el público mío natural. Miami es un lugar que ha acogido siempre a modelos, a fotógrafos, que se ha hecho mucho trabajo aquí. Quiero que la gente simplemente acuda, pasen un buen rato, charlemos, nos hagamos fotos. Y vivamos un poquito la ciudad de Miami. Y un evento que pretende, de alguna forma, con esta nueva organización, cambiar lo que ha sido la semana Fashion Week of Miami. ¿Por qué? Porque creemos que Miami tiene el potencial de una ciudad en crecimiento absoluto, de absorber perfectamente a uno de los grandes pasarelas de la moda a nivel internacional. Hay muchas otras cosas y queremos establecer seminarios y ponencias para que la gente pueda expresarse. Creemos que también pone atención en el cliente que compra. El cliente que compra ya pone atención en que la ropa que compra no esté produciendo un agravio contra la naturaleza o contra personas. Y nosotros tenemos que estar muy pendientes y poner los ojos muy ahí. Cuando regresemos, Emilio Estefan acompaña a Antonio Banderas. Prince Royce y Giancarlos Canela toman el escenario en dos de las fiestas más grandes de Miami Fashion Week. Prince Royce y Giancarlos Canela.